Soy como soy Soy como soy Soy como soy La realidad es nacer, hacer y morir Por eso yo te digo vive tu vida Ponte en algo, vive y vacila Huesito, huesito, huesito pa'l cementerio Oye, si tú no vacila Ponte en algo, vive y vacila Ay, ven y ven, ven y ven, ven conmigo Que yo te voy a enseñar de la vida Ponte en algo, vive y vacila Ponte en canallón, componte en canallón, componte en canallón Ven a bailar, ven a bailar y vacila Ponte en algo, vive y vacila ¡Ahí na' más! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ven, 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 que me muero Vive y vacila Vacila como yo vacila, como yo vacila, como yo aguanco Vive y vacila Vive, 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 vive tu vida Vive y vacila Si tú no vas y 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 Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila Vive y vacila